Soy Marcos Ontivero y hoy vamos a hablar de los supermercados. Y lo primero que hace cuando uno entra al super, agarra el carrito. Pero, ¿qué pasa el carrito? Tiene vida propia, te lleva donde él quiere. Vos querías comprar café y te llevas a comprar cubierta por los autos, ¿viste? Y entras al supermercado y están carísimas las ofertas. Los únicos precios bajos son los que se cayeron de la góndola al piso. Las ofertas son raras, ¿viste? Comprándote un paquete de arroz más un desodorante de bolillas, te dan el CD de amigacho. ¡Chache, chicho, chuchu! ¡Buenísimo! Te querés comprar un aceite grande, rendido, familiar, pero si te compras tres potes de esos aceites inmenso, te sale mucho, pero mucho más barato. ¿Y yo qué hago con 24 litros de aceite? ¿Se los dejo de herencia a mi hijo? ¿Se los pongo al auto, a la moto? ¡No! Son raras las cosas, los productos, ¿viste? Hoy los shampoos, las cremas de enjuague, los acondicionadores, los gel, tienen todo el mismo color, ¿viste? Todos esos productos de higiene personal tienen los mismos colores, violeta, verde y naranjado, ¿viste? No sabés, te pasa cuando te estás bañando, ¿viste? Y vos te echás el shampoo, ¿eh? Dejás el pote al lado del otro pote, el acondicionador, y vos decís, bueno, ahora agarro el acondicionador. No, te volvés a poner shampoo porque tiene el mismo color, porque tiene la misma letra, y porque donde dice shampoo y donde dice acondicionador está en chiquito. Antes tiene un montón de palabras que dice que tiene provitamina, ceramina, fibra, nutriente, aloe vera, coco, arándano, magnesio, manzana, naranja, la delantera de Brasil, dengue, chica, chingunguña. Tiene tantos minerales, tantas vitaminas, mira que te conviene tomarte el oque antes de enjuagarte con el producto ese. Por favor, por eso hay que comprar perfume. El perfume es mucho más barato que todos los productos de higiene personal. Te sale, mirate, un perfume te sale más barato el compré el jabón tocador, el jabón de mano, la crema de peinón, el acondicionador, el shampoo, la crema post baño, ante baño, pre baño, ¿eh? Te sale todo más barato. Perfume, Napoleón, Napoleón, el gran guerrero francés, el gran conquistador. Iba a la guerra, tres meses, no se bañaba en tres meses. Llegaba a la casa, vos te crecibas, iba a bañar, estaba reventado, estaba cansado, se sacaba los zapatos, los tiraba, se ponía perfume y nada más. Estaba un mes más sin bañarse. Hay que hacer como los franceses, te ahorras un montón. Lo que pasa que hoy los productos de primera necesidad son los últimos que te podés comprar. Gracias a Dios existen las segundas marcas. Qué lindo. Yo gracias a las segundas marcas me arruinaron la vida, quiero decirle. Sí, sí. Yo gracias a Punta y Cren tengo cuatro hijos. Esta escana que tengo es por no comprar tío Nacho. Yo me compro el Plus Bell, el Suave, ese de tres litros y medio, ¿viste? Tenés que ser físico-culturista para bañarte. Claro, es que bañarse como una garrafa, loco. Es terrible. Pero bueno, no es lo mismo los productos que uno se echa en el cuerpo que los productos que uno toma o come. Que eso, te espero a la salida, ¿viste? Es terrible. Me compré el otro día una mermelada de segunda marca. Mira, tuve con acidez una semana. Terrible. Me compré una gaseosa de esas segundas, terceras marcas para ahorrar un poco. Sí, la abrí, se destapó. Largo, tenía una presión. Mira, era como el Dicky San Roque con la cola de novia. Largo para arriba, me tiró la tapita, me saltó a otra casa, me pegó la gaseosa en el piso, cayó, me ensució toda la mesa, el piso. Gracias a Dios, las hormigas me hicieron un favor. No se la tomaron, no, no. Entre todas fueron, me compré una coca. Y si hablamos de segunda marca, lo quiero recordar a mi tío que se tomó un vaso de leche y se murió. Y eso que era larga vida. Postdata, si te gusta esperar, anda a la caja rápida. Gracias. 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 Gracias.